El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos y nos presenta el final de la vida de Juan Bautista. La vida de este gran hombre había estado marcada por la penitencia y la muerte cuando llega, llega en circunstancias espantosas. Prisionero en un calabozo es ejecutado sin más preámbulos, sin más protocolos, sin más proceso, es ejecutado por una simple orden del rey. Podríamos decir que Juan Bautista representa una especie de tragedia, pero indudablemente hay luz. Hay luz en ese calabozo oscuro y hay luz que tiene que llegar hasta nuestras almas, hasta nuestros corazones. Hay una frase que considero clave. La persona que está detrás de la muerte de Juan el Bautista es aquella mujer con la que convivía Herodes. Esa mujer se llamaba Herodías. Herodes y Herodías no eran esposos, simplemente convivían. Pero la cosa es más grave, resulta que Herodías estaba casada, era una mujer casada, y estaba casada con el hermano de Herodes. En términos más sencillos, ellos eran cuñados, pero vivían como esposos. Juan Bautista, que tenía la palabra libre, porque para eso estaba en el desierto, para depender sólo de Dios y no de los poderes de esta tierra. Juan Bautista, que le hizo ver los pecados a tantas personas con la fuerza de su predicación, no omitió hacerle ver al rey, a Herodes, el pecado en el que se encontraba. Es decir, se metió con un poderoso. Seguramente había muchos pecados, muchos, en Herodes. Seguramente oprimía a los pobres, seguramente era injusto de muchas maneras, seguramente era caprichoso, supersticioso. Pero hay algo, hay algo que Herodes no pudo tolerar, o mejor, algo que llevó las cosas a un extremo. Y eso fue, que Juan el Bautista le habló del adulterio en el que estaba. Le habló, le presentó la verdad de su pecado. Y el pecado de Herodes se llamaba adulterio. Juan Bautista presenta el pecado de adulterio. Y por denunciar un pecado de adulterio, fue encarcelado. Y por denunciar pecado de adulterio, fue ajusticiado. Herodías aborrecía a Juan, nos dice el texto de hoy. Aborrecía a Juan. Lo odiaba con todas sus fuerzas. En realidad, ¿qué era lo que odiaba Herodías? Herodías odiaba la luz. Si era oscuro, si era tenebroso, el calabozo de Juan. Juan, más oscuro es el corazón de Herodías. Y sobre todo, más oscura es la intención de ella que rechaza la luz. No quiere la luz que le denuncia. No quiere la luz que le hace ver su condición. Rechaza la luz. Hay muchas circunstancias de nuestro propio mundo en las que se está rechazando la luz. Piensa, por ejemplo, en esta especie de ley. Toca llamarla ley. Es una ley absurda, injusta. Que hay en muchos lugares de Estados Unidos y en otros sitios. No es posible hacerle una ecografía a la mujer que va a abortar. Evidentemente, la ecografía va a revelar una verdad. Y esa verdad es que hay un ser humano pequeño, diminuto, frágil, pero un ser humano vivo ahí. No, esa verdad no se puede presentar. Ese es un ejemplo típico. La verdad no se puede pronunciar. Hay personas que quieren que nosotros nos callemos frente a ciertas realidades de pecado. Como diciendo, como ese no se va a convertir, entonces no lo lastimemos, no lo ofendamos. Sobre todo en materia sexual. Pero fue materia sexual lo que hizo que Juan Bautista resultara en la cárcel. Porque Herodías no estaba haciendo negocios con Herodes. Ellos no eran comerciantes, ellos no eran socios. Ellos eran amantes y estaban en adulterio. Ese es un tema sexual. Y ese tema sexual fue el que Herodías no quiso, no quiso ver. Y por odio a la verdad, odió al que portaba la verdad. Yo creo que esa es una enseñanza muy grande para nosotros. Si por gracia de Dios empezamos a buscar en dónde está la verdad y en dónde está la luz y empezamos a presentar y a decir la verdad, entonces los que odian la verdad nos van a odiar a nosotros. Que Dios nos dé la coherencia, que Dios nos dé la luz y que haga su obra perfecta en nosotros, así como la hizo en Juan.